Música Cabo William Álvarez Farías, miembro de la Policía Nacional, fue premiado por la entidad por demostrar su honestidad al devolver 59.890 dólares, que encontró en una mochila junto a un saco fuera de su casa. Son los valores que me enseñaron mis padres, y más que todo agradezco a Dios y a la institución policial, al día a día, el consejo diario que nos dan nuestros jefes, nos impulgan también a representar esos valores día a día, para salir al trabajo con la moral alta. El destacado gendarme, al contar la historia, dijo que al principio creyó que se trataba de basura, luego al darse cuenta del dinero decidió devolverlo, porque pensó que podría ser mal habido.